Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a esta hora tan temprano para algunos, para otros no tanto. El día de ayer iniciamos el tercer coloquio de arqueología, paleontología y antropología con la conferencia del doctor Leonardo López Luján. Bueno, veo que algunos de los que venían ayer están hoy con nosotros también, muchas gracias por acompañarnos. Hoy damos inicio ya formalmente al coloquio, la primera de estas tres jornadas de ponencias, mesas temáticas, conferencias magistrales sobre los temas que alude el coloquio y algunos más como en la historia, historia del noreste, etc. A la entrada, si se registraron, habrán tomado un programa donde vienen todas las conferencias que va a haber, todas las ponencias, las mesas. Entonces, para no cargar mucho, digamos, la entrada, les sugiero que revisen el programa y vean que hay muy diversos temas, que va a estar muy variado estas tres jornadas, que van a estar muy nutridas y vamos a tener mucha información de primera mano, alguna como la que nos presentó el doctor ayer, muy novedosa, alguna que incluso de investigaciones que están corriendo. Vamos a empezar esta jornada con una presentación muy especial, que tiene que ver, digamos, con uno de los ejes de este tercer coloquio, que es el homenaje al doctor William Brim Murray, que tenemos aquí enfrente, y a su larga trayectoria de investigación, que aunque centrada en el noreste de México, ha alcanzado niveles internacionales, es una personalidad reconocida internacionalmente, como ya hemos comentado. Y sobre esta trayectoria, que va mucho más allá de la antropología, nos va a hablar también el doctor Alejandro Tapia, con una presentación intitulada Labrar una vida, que es acerca, digamos, de la trayectoria del doctor Murray. Así que empezamos con la presentación de Alejandro Tapia. Gracias. Gracias a todos por su atención. De entrada, antes de empezar, quisiera agradecer a Alejandro Tapia, un agradecimiento a este minato de mi doctorado, para que yo como… Para que yo como biógrafo de Brim, presentara un fragmento de su vida. Este agradecimiento no es un agradecimiento típico y formal, como solemos hacerlo en todos los congresos. En serio, no. Quiero agradecer formalmente muchísimo a Bertrand la invitación, porque una invitación como esta implica también un reconocimiento. Un reconocimiento, tanto hacia la persona de quien se escribe, obviamente en este caso al doctor Murray, y también implica un reconocimiento al trabajo que se está haciendo. Esto es, al estudio biográfico. Yo creo que más de uno aquí sabe de las dificultades que implica hacer un estudio. Sobre todo cuando se le niegan los financiamientos, porque hay otros temas más apremiantes que atender. O cuando se niegan otros tipos de apoyo, porque eso no es importante, hay que estudiar otras cosas. Por eso, me parece que mis agradecimientos a Bertrand son bastante serios. No está aquí, pero me encargaré de darles las gracias otra vez. Labrar una vida no es fácil. Y bueno, también quiero agradecerle a Brim por la apertura que ha tenido en convertirse en mi objeto de estudio. En serio, conocí biógrafos en Washington que fueron obstaculizados por sus biógrafos. Es en serio, obstaculizados por sus biógrafos. No es mi caso. Brim me ha abierto las puertas de su casa. Brim me ha abierto las puertas de sus archivos. Y Brim me ha abierto las puertas de su vida. Brim, muchísimas gracias. Has hecho posible el sueño de un investigador y de muchos otros de muy distintas maneras. Así también se le abra una vida. De veras, muchas gracias. Quienes estamos aquí reunidos hoy, de alguna manera o de otra, conocemos la obra de William Raine Murray. Lo hemos leído, ya sea porque estamos interesados en los petrogrifos, o porque estamos interesados en la prehistoria del noreste de México, o porque estudiamos la relación del hombre con el cosmos. Lo que voy a presentarles hoy, como biógrafo de Brim, son fragmentos de la biografía que estoy escribiendo, fragmentos correspondientes a seis años de la vida de Brim. Fragmentos que hablan de dos temas principalmente. Uno, ¿cómo llegó Brim a México? ¿Por qué? Y dos, ¿cómo es que se involucra en el estudio de la arqueología? Porque Brim, pues no viene de la arqueología. ¿Y cómo es que en particular se centra en los petrogabados? Quiero aclarar que, obviamente, son fragmentos de dos capítulos de la biografía, que el día de hoy están adaptados a una conferencia. Por consiguiente, están como abreviados, reducidos pues, los cuales en algunas partes o en algunos pasajes quizá les parezcan medios incompletos, con datos obviados porque fueron temas que se tocaron en capítulos anteriores o porque parto del supuesto de que los que estamos aquí ya conocemos algo de esa información. Las fuentes a las que recurrí o he recurrido son la obra publicada tanto de Brim como de otros investigadores, así como el testimonio del mismo Brim y de otros informantes clave. Estos han sido recogidas hasta ahora a lo largo de cinco años. Incluyo también la consulta de documentos inéditos escritos por Brim y de objetos personales. Acompañaré mi lectura, porque voy a leerles, acompañaré mi lectura con algunas fotos, las cuales iré presentando conforme yo vaya hablando y en algún momento va a aparecer por ahí la voz de Brim contándonos una experiencia en particular. No todas las fotos fueron tomadas por mí. Algunas, como ya lo iremos viendo, son reproducciones mías o tomadas de internet con fines ilustrativos. Solo espero reflejar acertadamente aquellos seis intensos años de la vida de nuestro hoy homenajeado, seis años que me dispongo a destacar hoy y que son los primeros seis años de Brim recién llegado a México. Dicho esto, muchas gracias por su atención y voy a empezar. Gracias. Gracias. Brin llegó a Monterrey con 400 dólares en su haber. Y cito, nunca he tenido menos dinero efectivo en mi vida que cuando llegué a México. Eso me dijo en una entrevista el 8 de junio del 2010. Brin, recién incorporado a la Universidad de Monterrey, tuvo que solicitar a su empleador los dos meses de depósito que le pedían para poder rentar el departamento que había conseguido en la calle Liendo, en el número 102, en la esquina de Compadre Mier, aquí en el Odisparo. Así llega Brin en 1973. Brin fue contratado para venir a Monterrey a través de un programa de intercambio de maestros, el Latin American Teaching Fellowship, que era manejado por dos instituciones. Una, la Fletcher School of Law on Diplomacy of Truth University en Boston, y una fundación de los Estados Unidos. Un par de amigos de él, de hacía varios años, que trabajaba, de cuando él trabajó, Brin, en el Instituto de Educación, le hablaron de este programa y Brin se inscribió. Brin le pareció una oportunidad única que una universidad de habla hispana, un idioma que él ya manejaba, introdujera el tema de la antropología en un programa de medicina. Y Brin lo veía como una oportunidad, porque en mayo del año anterior, obtuvo su grado de maestría en la Universidad de McGill, en Canadá, con una tesis sobre etno-psiquiatría. La etno-psiquiatría era reciente y los canadienses eran los pioneros en esta disciplina. La tesis de Brin estuvo basada en los métodos proyectivos, que originalmente evaluaba síntomas psiquiátricos, pero Brin desarrolló un instrumento para evaluar diferentes temas sociales y sus significados particulares en una población negra de Nueva Escocia, en Canadá. Así pues, Brin llega a Monterrey y se encontró con que no había un campus, no había una universidad. Lo que había entonces era una red de colegios administrados por religiosos y que prestaban sus instalaciones para que se impartieran las clases de las diferentes carreras que la recién fundada Universidad de Monterrey ofrecía a la población. La Universidad de Monterrey tenía cuatro años de haberse fundado. Tenía tres años y medio, en realidad, de haberse fundado. En ese entonces, la escuela de medicina donde Brin llegó a dar clase, estaba en el Instituto Regiomontano, aquí en la Chepevera. Por las mañanas, funcionaba como una escuela secundaria y por las tardes, funcionaba como la escuela de medicina. El laboratorio de química de la educación media básica se convertía por las tardes en un laboratorio de fisiología, de histología, de embriología, según la clase que estuviera dando cabida en esa hora. Estamos hablando de 1993. Brin llegó para impartir clases de antropología en el semestre de primavera en la carrera de medicina. Inició su estancia en Monterrey junto con el año. En aquel entonces, la ciudad despertaba con los silbatos de las diferentes fábricas de la ciudad. Por la madrugada, el tren cruzaba la ciudad silbando y los camiones de transportes inundaban las calles de Mederos con sus motores tras cada parada a lo largo de todo el día. El paso de Monterrey a San Pedro se hacía por un vado que cruzaba el río Santa Catarina, todo lleno de terrafería. Sus primeros meses en México estuvieron centrados en la preparación e impartición de clase. Brin insistió en dar sus clases en español y los directivos con cierta reserva le asignaron a una maestra para que le asistieran con el idioma. Como Brin apoyaba sus clases con diapositivas, aprovechaba las imágenes para preguntarle a sus alumnos por los nombres en español de los elementos que él les conocía. Un amorza, una foca, etcétera, etcétera, etcétera. Así se llevó casi su primer año. El viernes 26 de octubre de 1973 hizo una entrada en su diario. La campana. Yesterday a.m., I spent the third semester in La Campana. We got out onto the road before 9.30. The kids worked well, La objeción del poblado acerca de la vacunación que los estudiantes de la universidad hacían como parte de su servicio, el rechazo que sentía de parte de la comunidad y los comentarios de los estudiantes acerca de que, bueno, esto parece como de la edad media, le llamaron la atención por la distancia cultural que esto implicaba. Para el 8 de noviembre, aún de 1973, Brin se debatía a sí mismo sobre si debía hacer una tesis doctoral acerca de las relaciones interpersonales entre diferentes generaciones y según los roles sociales entablados en una universidad latinoamericana. Por ejemplo, estaba interesado en el uso de apodos, en la inasistencia a clases, después de la pachanga, pero también estaba dudando sobre hacer el uso del trabajo de campo como un método de enseñanza en un curso de antropología médica. Su tercera opción era si debía hablar sobre la relación entre profesores y estudiantes en una universidad latinoamericana a propósito de la conducta de deferencia que presentaban los estudiantes hacia los profesores y el manejo del vocablo usted o tú a diferentes generaciones. Sin embargo, para principios de 1974, concretó su primera propuesta de tesis y la envió a la Universidad de McGill con fecha del primero de febrero con el documento titulado The Effect of the Anthropological Training in the Career Perception of Medical Students. Esto es, se inclinó por su segunda opción. Preen había leído el libro de John J. Kennedy sobre Inapuchi y pues ya aquí en México, pues quiso conocer a los indios taromaras. Viajó a Norogachi en Semana Santa del 74 y se encontró con un escenario propicio para el trabajo del campo antropológico que quería hacer en su tesis doctoral. Diseñó un curso experimental que mezclaba tanto investigación como actividades de servicio médico y que podían otorgarse en la clínica de San Carlos de ahí en Norogachi, Chihuahua, en esa región de Tarahumara. La universidad estuvo de acuerdo de que se llevara a cabo durante el verano y se les diera a los estudiantes créditos por eso. Así, ese verano llevó a los primeros dos grupos de estudiantes en medicina a hacer trabajo de campo. Esta es la propuesta de Brin que envía, bueno, una de las copias que envía Amadil. Y aquí algunas de las fotos tomadas esa Semana Santa. La experiencia que se encontró en Norogachi y antes de llegar a Norogachi está llena de encuentros y desencuentros con los estudiantes. Problemas de lectura, dar seguimiento, estudiantes interesados que de pronto desisten, etcétera, etcétera. Hizo ajustes a su programa, hizo cambios de último momento, incluso ya en la localidad de Norogachi. De tal suerte que hablar de ellos en un espacio como este en un día como hoy resultaría un tanto provocador e incompleto. Sobre todo si consideramos que hizo cuatro estancias más en Norogachi. No se alcanza a ver, la escogí por eso, pero aquí hay una grabadora. Una grabadora muy parecida a la que usaron los estudiantes de Brin para entrevistar a la gente en estos cassettes, en los cuales hay las entrevistas y hay registros sobre los cánticos y las danzas de Semana Santa también. Y posteriormente a Brin se le ocurrió mandar a editar un disco como este que se dice aquí, que aún existe y que funciona. Este mismo año, estoy en 1974, salió a la venta el libro de El Niño Fidencio y el Fidencismo, escrita por Fernando Garza Quidoz y publicada por Font, una editorial local regiomontana. Brin leyó ese libro con interés. En él, su autor hace un breve recuento biográfico de Fidencio. Menciona las demandas y juicios en contra de su práctica. La visita del presidente Calles, así como los tipos de curaciones que llevaba a cabo en el columpio, con los baños, con la música, las distintas cirugías, las limpias, la imposición de manos y demás. Garza Quidoz pretende hacer un esbozo psicológico, calificando a Fidencio como infantil, y no solo por el timbre agudo de su voz y la ausencia de vello facial, sino por su trato muy apegado al recuerdo de su madre, porque le gustaba actuar, porque eventualmente lloraba, o se retraía en una cueva, o porque le daba a contar historias de visitas hechas por Jesús Espinazo, o de viajes que el mismo Fidencio hacía para curar a marineros y sin haberse movido tantito apenas de Espinazo. Por último, Garza Quidoz hace un recuento de la extensión geográfica de los adeptos de Fidencio, que llegaba hasta Chicago y Detroit en los Estados Unidos, y habla del desarrollo del fidencismo como una pseudo-religión y la subsistencia de las cajitas, sus prosélitos y el punto de peregrinación que es y que era Espinazo. El fenómeno del fidencismo era totalmente desconocido para Brin. Le atrajo inmediatamente, y no solo por estar de alguna manera relacionado con el tema de su tesis doctoral, sino porque se anclaba en la antropología médica, tema de sus clases, y por ser parte de la disciplina del posgrado que ahora sustentaba maestría en etnopiquiatría. Brin quería integrar el modelo de trabajo de campo de la antropología en un contexto académico. Recuerden que era el tema de su tesis, así que invitó a sus estudiantes para que de manera voluntaria hicieran observaciones participantes en Espinazo, y así fueron algunos que se interesaron, miembros de la tercera generación de estudiantes de medicina, y organizaron el viaje a Espinazo. Salieron un domingo por la mañana hasta la estación de ferrocarril sobre la calle de Miguel Nieto. Tomaron un tren y se ubicaron en el vagón donde iban los fidencistas, quienes ya iniciaban su peregrinación cantando y haciendo alabanzas al niño fidencio desde aquí de Monterrey. Llegaron al poblado de Paredón, se bajaron, todos se bajaron. Hicieron trasbordo hacia otro tren que venía de Saltillo rumbo a Piedras Negras para de ahí recorrer los últimos 22 kilómetros a Espinazo, siempre acompañados de los cánticos fidencistas. Lo que Brin se encontró al llegar a Espinazo fue gente orando en el pirulito, personas rodando sobre sus propios cuerpos en el calvario fidencista, curanderos frente a grandes filas de adeptos. Siguió a una cajita y su columna, caminaron hacia la capilla y un ayudante en iniciación de curandero cargaba una cruz e iba coronado de espinas, que son, se enterraría después, los tradicionales símbolos de dolor y esfuerzo. Caminó con el grupo y al llegar a la tumba del niño fidencio, se quedó parado junto con los demás observando toda la escena. La curandera estaba poseída y en cuanto tocaba a sus pacientes, ellos empezaban a temblar, haciéndolos entrar en una conmoción. Para las nueve de la noche, Brin ya estaba de vuelta en Monterrey, intentando asimilar esta experiencia. En sus observaciones de las cajitas, estas estaban poseídas, o se decían estar poseídas, por el espíritu del niño fidencio. Brin identificó el estado de trance que había estudiado recientemente en Maguil con su profesor Ray Prince y que de niño él había visto en los líderes de la sociedad teosófica, aunque asociados a prácticas meditativas. Tenía poco de haber leído la biografía de Ramakrishna, el fundador del movimiento Vedanta, y de quien su biógrafo Christopher Eichelwood hizo descripción de sus trances con bastantes detalles. Vio el estado disociativo de la persona del curandero o la cajita entrar en un estado de conciencia entre el sueño y la vigilia, no un estado de atención normal, pero tampoco de estar en otro mundo como si estuviera bajo los efectos de una droga o alucinación. Y así, mediante ese trance, poder hacer curaciones a todos aquellos que se lo solicitaron. Identificó también que el culto fidencista era una inversión del modelo médico. En el fidencismo, el lodo es curativo, pero en la medicina es contaminante y una falta de higiene que jamás se vería en un hospital. Los médicos curan y tienen contacto con el paciente a través de instrumentos. Los curanderos fidencistas no. Tienen contacto directo con sus manos, pues aplican limpias, los sacuden, los golpean, los avientan al charco. Asimismo, el curandero hace oración, cánticos y rituales muy elaborados que muestran la entrega emocional del curandero a sus pacientes, mientras que el médico toma una distancia profesional del padecimiento de su paciente, incluso tratando de calmarlo. En este sentido, el fidencismo es un movimiento carismático propio de un catolicismo popular, identificó Brin. Brin se da cuenta que el fidencismo comparte características con los movimientos de revitalización cultural propuestos por Anthony Wallace, los poderes del niño fidencio para curar, la posesión de una feligresía, la extensión demográfica de un movimiento, aunque a diferencia de otros movimientos de revitalización, el fidencismo no había terminado con la muerte del santo, al contrario, se hacía más grande. Asimismo, Brin reconoció que la participación de las mujeres destacaba en el movimiento fidencista, tanto en el papel de las cajitas como en las funciones sociales que tenían en el poblado de Minas. Un poblado despoblado de hombres y propio de algunos síndromes culturales delimitados como ocurre, aunque de manera diferente, propondría Brin, con las mujeres islámicas aisladas, descritas por John Kennedy en la dominada posesión zar. Brin se le interesó por el fidencismo, además del tema médico, por su conexión con la historia mexicana y en particular por la historia de la región. Trató de reconstruir y entender el medio del niño en los años 20 y la difusión que tuvo al estar anclado al sistema de transporte más moderno que existió entonces, el ferrocarril. Brin volvería a tomar esos dos trenes de ida y vuelta en varias ocasiones. Hizo distintas visitas de este tipo con estudiantes, amigos y compañeros. Básicamente, hizo observación participante y llevó registros de diarios de campo, técnicas propias de la antropología. Brin, además, empezó a pedir registros en sus clases, empezó a pedir a sus estudiantes registros fotoetnográficos de las comunidades a las que asistían como parte del servicio médico comunitario que hacían y que les servían de trabajo de campo. Ya estamos en 1975. Así, como profesor, como investigador y como extranjero, Brin fue invitado por el secretario de turismo a una gira por el municipio de Arranberra y Nuevo León. Viajaron en autobús como parte de la comitiva del secretario, quien, desde su puesto político, los conocemos, tomaba iniciativas, designaba autores para que llevaran a cabo distintas funciones que le solicitaban. En una de esas paradas fue en uno de los ejidos, creo que el 15 de marzo, un campesino interpeló al secretario y le dijo, pues aquí cerca, en la cueva del Cordel, hay unas pinturas de los indios en las paredes. Y así, mientras el secretario hablaba y era interpelado, se le ocurrió decir algo así como, ah, bueno, sí, aquí está el doctor Murray, él va a venir a estudiarlos y documentar esas pinturas. Y entonces, Brin sintió en ese momento que le estaban cobrando el viaje. La invitación llevaba cola, tenía que pagar el boleto. Como fuere, Brin se sintió interesado por las pinturas. Semanas después, un par de semanas, volvió al campo, volvió al campo, volvió a la cueva, invitó a algunos amigos y pernoctaron ahí. Este es de entonces. No se alcanza a ver, tal vez se bosqueje apenas la sonrisa de Brin llevando a cabo esta encomienda. Brin hizo algunos registros y volvió a Monterrey a concluir el primer reporte de sus observaciones que consistieron básicamente en una descripción de las pinturas rupestres y que tenía básicamente fines de información turística. Habló de la inaccesibilidad del sitio y del inconveniente de convertirlo en un centro turístico. Debido a este encargo, Brin se dio cuenta de que nada sabía de arqueología, nada menos de la región, de la arqueología de la región y prácticamente nada se había escrito referente al tema y no se había hecho excavación alguna por lo menos dentro de los 300 kilómetros a la redonda del lugar. Brin sabía de arqueología de otros sitios, el de México estaba distante de haber sido estudiado. Semanas más tarde hubo un evento en Monterrey organizado por el arqueólogo Jerry Epstein pues había organizado un seminario en Monterrey como parte de un proyecto de investigación que llevaba a cabo en México. Brin asistió para enterarse de lo que se decía de la arqueología del noreste del país y a través de los reportes de los arqueólogos texanos confirmó que nada se sabía acerca de la prehistoria de la región. Ese silencio contrastaba con otras regiones de México así como de otras regiones del mundo. Eso le llamó mucho la atención a Brin. Había todo un campo por explorar ahí pero pues él era antropólogo aunque también historiador. Así pues concluyó su periodo de intercambio en México en junio de 1975 después de dos años y medio de estar aquí. Tuvo que volver a Montreal a donde se había conseguido un trabajo como ayudante de investigador asociado en la biblioteca Osler quienes la conocen saben que es una biblioteca de historia de la medicina en Canadá. Consiguió un nuevo apartamento en un barrio diferente al que había vivido durante los años de su maestría y aprovechó para concretar algunos elementos de su tesis doctoral de la práctica que había estado haciendo con los estudiantes. El invierno parecía demorar mucho. Montreal es muy frío. Brin de pronto deseaba volver a ver a sus amigos en Monterrey. en comparación los canadienses le parecían muy serios. Sí, a unos meses de estar en Montreal Brin extrañaba a México. Planeó sus vacaciones de diciembre para pasarlas en México pero no en Monterrey sino en el sur con algunos amigos. Entonces a los seis meses de haberse ido ya estaba de vuelta. viajó a la Ciudad de México y ahí se encontró con cuatro de sus amigos y también se encontró con una estación ferroviaria llena de viajeros. Era el 23 de diciembre. No encontraron boleto para las costas de Oaxaca así que adquirieron uno para la capital del estado. Con tanta gente y la sobreventa del boletaje Brin viajó sentado sobre las maletas. maletas colocadas al lado de los baños entre dos vagones. Lugar que al cabo de tres horas de viaje eso olía pues a lo que tiene que leer. Tan solo a Puebla el viaje demoró más de doce horas debido al sobrepeso. Al tren le faltó fuerza para subir a Puebla. Así que el convoy tuvo que esperar a otra locomotora que aportara la fuerza necesaria para la carga que llevaba. De pronto ya amaneciendo cientos de pasajeros salieron de los vagones y se disparcieron por el campo poblano en busca de comida de agua y para estirarse un rato. El refuerzo llegó después del mediodía. se trasladaron a Puebla y de ahí a Oaxaca en donde llegaron después a donde llegaron después de 26 horas de viaje. De haber salido perdón se hospedaron en un motel y durmieron una noche pues querían llegar a Puerto Escondido. Al día siguiente continuaron su viaje hicieron parada en la sierra para visitar a un zapoteco conocido por uno de sus amigos quien decía que podía proveerle algunos hongos y probar esa experiencia. Pues es en los 70. Brin dice bueno ¿por qué no? Llegaron con el zapoteco tan solo para enterarse que no era temporada de hongos y como ya era tarde pues tuvieron que rentarle una cabaña para pernoctar ahí. Subieron el cerro para poder llegar a esa cabaña. casi a punto de anochecer cansados y hambrientos se dieron cuenta que no llevaban comida. Dos de sus compañeros bajaron el cerro para encontrarse con el zapoteco y solicitarle algo de alimento pero los amigos demoraron. Brin desesperado salió de la cabaña con la intención de encontrarse con sus compañeros y los víveres por supuesto pero jamás esperó que ocurriera el incidente que le sucedió a continuación y que marcaría su vida y lo vincularía muchísimo a México y particularmente a Oaxaca. Dejo la experiencia en boca de Brin. Estábamos divididos entre dos cabañas uno arriba y el zapoteco que nos rentó vivía abajo y dos compañeros se fueron a buscar comida con él y luego yo digo ¿y nosotros qué? entonces yo fui a ver pues qué habían encontrado con la idea de regresar con nosotros dos compañeros a la cabaña que habíamos sentado un lugar hermoso ahí tengo las fotos en la plena Sierra de Oaxaca en diciembre 24 pleno oscureció frío intenso empezó a llover total que cuando yo salí a empezar a buscar en pocos minutos perdía el camino y estaba totalmente perdido en la Sierra de Oaxaca yo no ya no podía seguir donde estaba la vereda no sabía qué había lloviendo y frío yo tenía nada más un jarape puesto y hacia eso sí me dio cierto pánico pánico y ¿zarape dijiste? sí de esos como gabán sí no, no pues era un jarape de lo clásico un jarape de santillo ya, ya en ese entonces ahí tengo una foto de mí con el jarape total que yo fui a ¿a dónde? pues estás en medio de la hacia arriba ok porque yo me acordaba que la vereda era hacia arriba pensaba que en algún momento entre los árboles y todo esto iba a sentir la vereda pero cayó una oscuridad total negro era absolutamente negro y habíamos pasado había una como cabañita abierta donde guardaba una carreta el campesino tapoteco y este en la carreta yo lo había pasado en la bajada y visé muy vagamente la silueta de la cabañita con la cabez y dije no pues ahí voy porque por lo menos puedo estar fuera de la lluvia todavía no podías ver nada no podías moverte por ningún lado pero por lo menos estaba fuera de la lluvia bueno es total que para no alargar la historia yo pasé toda la noche ahí en una temperatura entre cero y cinco grados en la lluvia durmiendo durmiendo a ratos sobre la carreta caminando para calentarme cuando ya no podío se acabó la la lluvia pero y la cabañita esta o que era en los dos era simplemente una un techo un techo ahí tengo la foto es un techo y ahí pasé la noche y los compañeros arriba no tuvieron nada que comer ni agua los de abajo tuvieron tortillas y café con el zapoteco pero tuvieron que dormir en una casa llego de humo así que cada uno de nosotros pagábamos por nuestra ignorancia y estupidez en diferentes formas pero yo decía esto es cuando encontré el Buda en las montañas de Oaxaca porque empecé con mis cantos budistas como una manera de hay una bueno hay un concepto en el budismo que es la negación sumiaza la nada yo siento que esto fue mi encuentro con la nada una oscuridad que borra todo el mundo alrededor es un encuentro muy extraño total que el siguiente día nos reunimos esa noche te pusiste entonces a cantar o no era un ejercicio de control mental y yo no me acuerdo que cantaba pero yo lo percibí con una experiencia de que ahora sí vas a encontrar algo que te hace vivir en vez de sucumbir a las incomodidades o los temores esos you face the blackness if you spend the night in the forest of oaxaca la mít entiendes lo que es oscuro y me decía después y ya lo tengo escrito que el zapoteco después sí es que el diablo anda en la sierra de noche esa es la manera de entenderlo de entenderlo el diablo anda en la sierra en la noche hasta ahí gracias la grabación por la mañana sumiata está brin muerto de frío pasando una noche en la sierra de oaxaca y lo que le viene a la mente es sumiata que no es un antropólogo estadounidense que hace el budismo en fin está en la biografía por la mañana tomaron el autobús a porto escondido llegaron cruzando las calles de terracería y las cabañas que había obití ahí a brin después de haber pasado la noche en la sierra de oaxaca con su zarapes al tío efectivamente le tomaron una foto sus amigos en la mañana siguiente así pues les decía llegaron a puerto escondido cruzaron las calles y las cabañas rentaron una habitación en un motel en la parte alta con vista al mar y pasaron una post navidad hippiesca recuerden que era un lugar que aún no era un destino turístico estuvieron unos días ahí otros días en la ciudad de oaxaca pero pues las vacaciones concluyeron brin tuvo que volver a montreal su trabajo en la biblioteca lo esperaba y mientras en la ciudad concluían los preparativos para ser anfitriones de los juegos olímpicos de ese año de 1976 su noche en la sierra de oaxaca le dio una experiencia que lo hizo escribir un documento al respecto y que lo ocupó parte de enero un texto un tanto filosófico reflexionando sobre lo que es en verdad el trabajo de campo para un antropólogo y dudando hasta qué punto uno puede conocer al otro lo tituló Meeting the Buddha in the Highlands of Oaxaca conociendo al Buda en la sierra de Oaxaca y que intentó publicar después aunque de manera infructuosa en Montreal participó en un estudio experimental en Montreal participó en un estudio experimental en las salas de deseducados en el Royal Victoria Hospital como supuesto primo de un paciente ficticio que en realidad era un investigador hizo observación participante y escribió un artículo al respecto de momento es todo lo que voy a comentar aquí a propósito de este estudio a mediados de ese año entonces le ofrecieron una planta en el departamento de medicina ahí en la universidad de McGill pero Brin pensó que también en la universidad de Monterrey al despedirse el año pasado le propusieron que si quería regresar tendrían un espacio para él como profesor de tiempo completo en ese año y por primera vez desde que había pisado Montreal en 1971 sintió hostilidades hacia su inglés el movimiento por la ley 101 que abogaba a favor de los derechos lingüísticos de los que vercua y a favor de la adopción del idioma francés como lengua oficial era un pleito sociopolítico que se acentuaba en el ambiente comunitario había compensado en realidad dos años antes en 1974 mientras Brin iniciaba su segundo año de estancia en Monterrey de toda suerte que si en esos días hablabas inglés en la provincia francesa significaba que eras de los otros no de los residentes en México en cambio por el hecho de hablar inglés era prácticamente festejado y por si fuera poco cuando en Montreal se quería comunicar abría la boca y salía a idioma español no idioma francés y no es que estuviera olvidando el idioma se estaba dando cuenta que su segunda lengua era el español que había aprendido desde los tiempos de su preparatoria y no el francés que le requería un esfuerzo de concentración para poder hablarlo así pues decide regresar a Monterrey en 1976 Brin es contratado como profesor por la Universidad de Monterrey y se incorpora a sus actividades en el mes de agosto continuó impartiendo las clases de antropología en el área médica y siguió haciendo etnografías con sus estudiantes como parte de su estudio doctoral pero además Brin volvió con la convicción de hacer algo con la prehistoria y esta idea se reforzó al identificar que la antropología en México estaba relacionada con el izquierdismo la universidad que recién lo contrató era patrocinada por industriales que nada querían saber de antropología se había insertado antropología médica en el currículo por iniciativa del rector pero no parecía que hubiera un mayor crecimiento de la disciplina en la institución la arqueología en cambio no solo le resultaba atractiva sino que hasta entonces no estaba cargada de ideología izquierdista o al menos no tan cargada tenía mucho de indigenismo sí pero eso pues no era grave ni para él ni para la institución así que fue poco a poco convenciéndose de que ese era un camino que tenía que seguir Brin se hizo parte de la sociedad nuevo-lonesa de historia geografía y estadística como una manera de actualizarse en el campo sin embargo entre los temas de la sociedad no estaba ni la prehistoria ni la arqueología noestesa o sea que Brin confirmó una vez más que el arte rupestre no le interesaba a los académicos y la prehistoria del noreste no existía en la antropología de los 70's y la escasa información al respecto había sido investigada por extranjeros americanos la única investigación mexicana en arqueología en el norte era de Cueva de la Candelaria en Coahuila pero se había hecho hacía 20 años atrás Bonnie Collins un ingeniero méxico-americano mormón originario de Chihuahua que trabajó en el proyecto de levantamiento de las torres de alta tensión en la zona norte del estado y miembro de la sociedad de historia geografía y estadística le platicó a Brin que de la existencia de cientos de piedras labradas en un par de montes al norte del poblado de Mina fue así que Brin empezó a visitar ese sitio arqueológico y otros más del que lo hablaban para conocer los petrograbados el lugar informado por Collins resultó ser boca de potrerillos y ante el cual Brin se sintió abrumado contento emocionado por la riqueza arqueológica del lugar pero incapacitado incapacitado en tiempo para poder hacer un registro de los grabados su localización su orientación incapacitado para hacer un estudio a profundidad de los significados de esos diseños los había hasta en el piso desde formatos pequeños hasta grandes rocas imposibles de mover otro miembro de la sociedad neolonesa el historiador de Monterrey Israel Cavazos le mostró una imagen particular le mostró una imagen particular le habló del gran panel que era y en el que se encontraban varios trazos y destacaban distintas alineación de puntos Israel le dijo que estaba localizado en el ejido Presa la Mula mucho más al norte de Villa de García en los límites con el estado de Coahuila automáticamente Brin se sintió atraído por esa roca quiso conocerla quiso visitarle y sobre todo le entraron ganas de estudiarla supuso que esos puntos debían de estar relacionados con alguna cuenta y reflejar algún valor los números en Mesoamérica eran registrados con puntos y rayas recordó a su profesor Bruce Trigger y a aquel curso sobre el desciframiento de escrituras desconocidas hipotéticamente Brin pensaba esos puntos sobre la roca deben hacer referencia a cierta numeración pero de qué se dedicaría a ella los próximos años al mismo tiempo Brin siguió visitando diferentes sitios por el noreste lo que podía hacer sobre todo en una vuelta de fin de semana según sus actividades laborales en la universidad y según el clima de la zona que ya sabemos que por invierno es extremadamente frío y en verano es extremadamente caluroso invitaba a sus estudiantes y pronto lo empezaron a conocer como el gringo que le gusta salir al campo cada vez que Brin regresaba de los sitios tomaba notas de campo en su máquina de escribir registrando ubicación la descripción ecológica la descripción del petrogifo datos culturales asociados y algunas observaciones generales lo hacía por las noches si el cansancio se lo permitía o bien al día siguiente si sus labores académicas le dejaban espacio para ello en la universidad tuvo libertad para poner para proponer la organización de eventos y obviamente los eligió en relación con los temas de su recién interés arqueológico por ejemplo hizo una exposición de fotografías del trabajo de campo que el alemán matías trecker había hecho en el sureste mexicano lo montaron en difusión cultural que en aquel entonces estaba localizado en un edificio en la calle de pino suárez y que antes de eso había sido usado como un salón de baile también organizó una conferencia en el auditorio del instituto la bastida impartida por carlos cárdenas un investigador aficionado quien dictó una ponencia sobre los hallazgos de arte rupestre que él había hecho en el estado de Coahuila asistieron más de 400 estudiantes montaron una exposición de arqueología para difundir y sensibilizar acerca de la prehistoria de la región los acompañaron vitrinas con objetos arqueológicos reunidos de obsequios y casi por azar con fotografías que fueron hechas profesionalmente por gente de la universidad esto le permitió que un fotógrafo lo acompañara a diferentes sitios para hacer tomas de distintos petrograbados y los colocaran en las escalinatas que llevaban a la biblioteca situada entonces en el centro universitario Marista una vez concluida la exposición todo el material fue almacenado Brin pidió le fuera otorgado el bastidor con el panel de la cuenta que estaba interesado en estudiar lo colocó en su departamento y él empezó a hacer las primeras observaciones en su departamento se enteró de la existencia de un grupo en los Estados Unidos de investigadores aficionados al estudio específico de los petrograbados he aquí algunos de los registros de campo que Brin hizo en su momento este grupo de investigadores era conocido como American Rock Art Research Association todos lo conocemos como Arara era un grupo relativamente nuevo formado en 1974 y quienes organizaban un congreso y publicaban las colaboraciones de esas conferencias en una revista denominada American Indian Rock Art para 1978 Brin asistió a su congreso con la intención de conocerlos y con la consigna de que el siguiente congreso pudiera ser sede en la ciudad de Monterrey para que conocieran la zona arqueológica de Boca de Poterillos fue bien recibido les agradó la iniciativa pero pues Brin era un desconocido académico y además el traslado de ciertas mercancías y obras que suelen presentarse en los congresos de Arara les requería un pago de impuestos por pasarlos a México un coste que tenía que ser cubierto de manera particular por cada miembro la iniciativa de que se reuniera en México entonces no floreció pero Brin se sintió muy motivado para llevar una colaboración al año siguiente fue Matías Trecker quien le dijo que estaba por salir una revista de arqueología que se iba a especializar en temas exclusivamente de México que sería editada en Alemania él de alguna manera tenía contacto y que él o sea Matías Trecker tenía contacto con los editores y así que le ofreció a Brin publicar algo de lo que estaba haciendo con ese panel de cuentas Brin se dio la tarea hizo una descripción del sitio y en particular de las características del panel identificó diferentes capas de grabados en la roca y la cantidad de superposiciones que presentaba propuso que por lo menos había tres niveles de superposiciones de los cuales los puntos eran los más tempranos pero ¿qué tan tempranos? Brin estaría imposibilitado de dar respuesta a esa pregunta ¿y esos puntos? las primeras dos líneas tienen una simetría numérica cuentan el mismo número tenían un ordenamiento complejo pero distaban mucho de deberse la casualidad tituló su documento Description and Analysis of a Petroglyph Talley Counterstone a Presa de la Mula Nuevo León México y fue publicada a doble columna en el volumen uno número uno en las páginas del 7 al 9 de la revista Mexicón Aquí acabo mi participación Muchísimas gracias por demás interesante la vida de Brin solo un episodio lleno de por qué no decirlo de aventuras de reflexiones cosas que en diversos momentos también hemos tenido la oportunidad de oír de Boca de Brin que es un gran amigo un excelente colega y un ejemplo a seguir yo celebro que ese político lo haya mandado a hacer esa diligencia ¿no? porque fue el inicio de una muy fructífera carrera ¿no? y pues lo convirtió en un pilar fundamental de los estudios de arte rupestre en México entonces pues una cosa buena salió de esa decisión política ¿no? vamos a otorgar de Alejandro Tapia quien obviamente esta biografía pues es muchísimo más larga es un trabajo muy profesional que está haciendo Alejandro y pues le agradecemos que nos haya compartido aquí una parte de ese trabajo que ya lleva bastante tiempo elaborando y bueno lo hemos visto tomar fotos y escribir y todo eso ¿no? Alejandro que nos presenta este labrar una vida muchas gracias te damos un reconocimiento bueno enseguida vamos a empezar ya propiamente con la primera mesa temática que es una mesa sobre antropología antropología aplicada ¿no? que es un poco esto que nos comentaba Alejandro que vino a ser Brin primero la antropología se puede aplicar de muchas formas Brin la aplicaba digamos en el campo médico pero tiene muchas otras aplicaciones prácticas